Música Hola amigas, muy buenos días, son exactamente 20 para las 7 de la mañana Me estoy preparando ya, aunque tengo que salir a las 10, eso sí Pero, me levanto temprano porque si no me quedo dormida Porque con los medicamentos estoy despertando a las 10 u 11 de la mañana Como verán, no me lavé el pelo, lo tengo canoso Me bañé, sí, pero no me lo lavé porque me lo voy a teñir Ya, entonces quiero tener mi pelo listo, listo, listo Porque yo me lo tiño con el pelo sucio Me lavé el pelo antes de ayer, pero igual, para que me pesque bien la tintura No sé si será así todavía, pero yo soy chapada antigua Me voy a tomar un cafecito, mientras tanto, hago la hora porque ya falta poco No, pues son 10 para las 7, está bien Y voy a ir a doblarla al living Para dejarla, a ver, estas toallitas ahí Y ya estoy lavando en la lavadora Así que voy a dejar esta ropa y la voy a juntar con la otra Para poder ordenarla inmediatamente y no acumular ropita Ahora que estoy haciendo las cosas, voy a tomar una aloe vera Que esta tiene pulpa natural de aloe vera Esa es la marca Está súper rica y me tomé ya la mitad del vaso Y me voy a comer un huevo duro de los que me preparé ayer Para hacer un break Hermoso Vengo recién llegando Fui al médico, fui a mi psiquiatra Y me encontró relativamente bien, sin ningún problema Algunas cositas, no más que le conté yo Que estaba un poquito acelerada Porque ya llega mi toto este viernes En la madrugada del día sábado Entonces estoy un poquito nerviosa Ando haciendo las cosas súper apuradas Bueno, cosas así que las mamás se vuelven muy contentas Yo estoy feliz de la vientre Que quiero tener la casa impecable, impecable Ahora voy a ver que hago de almuerzo Porque no tengo nada, nada para hacer de almuerzo Porque tenía porotos Pero los puse a congelar Y se me olvidó dejarlos afuera Así que yo creo que voy a hacer una ensalada de lechuga Lo que hice el otro día de lechuga Atún, atún sí en agua Y tomates Eso me va a hacer una rica ensaladita Así que ahora voy a ir para la cocina Voy a ver cuándo me queda de lechuga Parece que me queda un pichintún de lechuga Perdón por la luz chiquilla Aquí Vamos a ver que tengo Tengo bebida Pero Si no me haría nada Tomé un poquito de bebida, verdad Porque es fuerte calor Miren lo que me puse Ahora me la pude poner El chalequito que les mostré el otro día en el video Ahora me lo pude poner ¿Ven? Se ve súper lindo Lo encontré súper súper bonito Me gustó A lo mejor cuando me junto con unas amigas Que me voy a juntar Va a haber más juntas Me lo voy a poner Así que me lo voy a sacar ligerito Para que esté impecuito para ese día ¿Qué tengo para comer? Tengo la mamá de mi esposo Ayer le hice una tortilla Acá está Una tortilla en olla De pan Pero me hizo más Porque tiene mucha manteca Pero un pedacito digo yo, ¿verdad? Me traigo el almuerzo Ahora voy a hacer el... Voy a ver cuánta lechuga me queda ¿Cuánta lechuga me queda? Me queda Mierda que me queda lechuga No me queda nada Un pedazo de lechuga Pero me alcanza para mí Y tengo porotos negros ¡Ah! Pero eso tengo Tengo porotos negros Miren Ahí no se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver un poquitito Tengo porotos negros Tengo tomate Tengo jugo de aloe vera Así que ya Eso voy a hacer Nos vemos un ratito más Cuando tenga el almuerzo hecho Como verán Me cambié de ropa ya Y voy a prepararme mejor Con la ensalada Con todo eso Un poquito de arroz Porque si no Va a ser una comida Demasiada liviana Y me va a dar hambre Así que lo que voy a hacer Voy a buscar la olla Esta es la olla de presión Que el otro día hice porotos Quedaron súper ricos porotos Tengo que guardar esto acá abajo Ahí está Y la otra olla La tengo acá Acá tengo la ollita Ustedes se preguntarán ¿Por qué no lo hago en las ollas chicas? Porque en estas ollas chicas Tengo agua de ruda No, la puse a hervir Eso, la puse a hervir Porque los perritos Tienen como una enfermedad La colita No sé si estiña o sarna Y la otra vez le pusimos Agüita de ruda Y se mejoraron Y ahora les queda un poquitito Así que de nuevo Le vamos a dar En la colita Esta misma agüita Con un atomizador Así que lo que voy a hacer ahora Es el arroz Para poder almorzar algo Porque estaba hablando con mi hijo Con el toto Que ya llega El toto llega ahora El... Una taza Una taza No me voy a olvidar Conversando Llega ahora el viernes Ah, si lo dije recién Pues veis que esto Ah, si ando como loca yo Ando como loca de... Ay, que el arroz no me sale Tiene muy chiquitito La abertura Ya, pues el arroz sale Ay, ustedes dirán La Marcela se puso la polera Y se puso el... El búho Sí, porque se me va a poner La salida muy fea Sola Así que me puse un búho Para verme más bonita Estaba mal No veían nada Ustedes lo que yo estaba haciendo Ya Voy a poner aceite Un poquito de aceite Espero que ahí se pueda ver Vamos a poner un poquito de aceite Listo Fuego Sí, pues estoy emocionada Yo estoy alborotada Por la llegada del toto Yo creo que a cualquier mamá le pasaría A cualquier mamá le pasaría estar alborotada Yo soy así Vamos a revolver esto Entonces voy a hacer la ensalada Con este arrocito Y espero que quede rico Ah, lo que le voy a poner al arroz Que me gusta mucho Que les había contado yo Caldo de polvo tosido Oye, esto de qué Ah, este que está acá Este, ¿se acuerdan de este? Le voy a poner uno Esto a la basura Le voy a poner uno Porque queda súper bien sazonado con esto La luz, como siempre, no me acompaña Yo no sé qué voy a hacer Uf, ay, que... Oh, qué rico Se pudiera sentir el olor Que sale, chiquilla Se mueran de lo rico que es Es exquisito Ya, voy a terminar ese de arrocito Y nos vemos más ratito, ¿ya? Bueno, ahí como verán Les dije una foto De lo que almorcé Que fue la ensaladita Tenía otra lechuguita abajo No me había dado cuenta Estaba mirando ya Y así que ahora Me voy a tomar un cafecito Solamente les puse la ensalada Porque el arroz me lo comí aparte Me lo comí aparte el arroz Y solamente les saqué foto A la ensalada Así que les pido disculpas Porque encontré que era más bonito No junté todo Lo dejé separado Entonces me comí el arroz burá Y dije, ¡eh! La foto, dije yo Y les saqué la foto Al plato de ensalada Pero una ensalada exquisita Y hace súper bien Junto con el arrocito Que no les saqué la foto Así que me voy a tomar ahora Un tecito Estoy acá al lado del computador Ahí está A ver si se ve Ahí bien Ahí estoy pasando los videos Porque estoy grabando Estoy sacando inmediatamente el video Y pasándolo aquí al computador Para que no se me eche a perder Así que va a ser cortito Este plopopopopop Esta chachara Me voy a ir al doctor Y estoy tranquila Estoy contenta Porque estamos súper bien En lo que es mi bipolaridad No hay problema Estoy regia Estoy estupendo Con mi medicamento Y todo lo que tiene que ver Así que estoy contenta Me atrasaron las horas Sí de lo que es la psicóloga Porque está medio enfermita Tiene algunos problemas Así que va a pasar un tiempo Hasta que vea a la psicóloga Pero no importa si Después podemos conversar Con la psicóloga Y nos ponemos en la buena ¿Qué les voy a decir también? El Nicolás me dio un gran susto Porque estuvo enfermito Él está en México Y me dio un gran susto Porque le pasó algo al corazoncito Se sintió mal Y tiene parece que una válvula Un poquito abierta Entonces ahora llegando Eso se lo vieron Aquí en Chile ya se lo habían visto Y en México Ahora se lo reiteraron de nuevo Un doctor que fue a ver Porque se sintió mal Entonces ahora llegando a Chile Nuevamente vamos a tener que hacerle Todos los exámenes Para ver qué es lo que le puede estar pasando Y si es que Porque otro doctor en México Dijo que posiblemente haya que operar Así que ojalá Ni Dios lo permita Ya que hay que operar Pero si le vamos a hacer Todos los exámenes Habidos y por haber Nuevamente los mismos Y quizás otros más Estoy alistando salir Hoy es el día siguiente Al que les grabé ayer Porque ahorita De cumpleaños Mi esposo Nos vamos a juntar a la plaza Quizás se vino Alguna cosita livianita Pero la cosa De estar juntos No sé si les puedo seguir grabando Ya saben por mi teléfono Pero para que ustedes sepan Donde voy Un besito Nos vemos después Si te adquieren Amigas como están Espero que estén bien Son las 6.46 de la madrugada Estamos sin luz aquí en Maipú No sé en qué otras comunas Poder actuar sin luz Pero una fuerte lluvia noche Que la habían anunciado Sí Yo me enteré de ella por el celular Por la aplicación que tengo Llovió muchísimo Y yo creo que por eso Se produjeron los cortes de luz Me da miedo dormir sin luz A mí Yo siempre duermo con una lucesita prendida Cuando mi marido no está Él se va y prende inmediatamente la luz Debe ser algún temor que tengo desde niña Me dejó una linterna pequeñita Pero no es suficiente para mí Así que puse lo que es Esta velita que está aquí Pero no voy a dormir por si acaso Porque es peligroso dormir con velitas prendidas Así que la voy a tener prendida Durante este rato Hasta que llegue la luz Porque no voy a dormir ya Así que voy a seguir en esto Ya no les puedo hablar más Guarden que tengo mal el celular Pero parece que me voy a comprar uno Parece Así que estoy un poquito contenta Tengo que esperar que llegue mi hijo Que ya llega mañana Así que estoy feliz Bueno, solo he dicho tantas felicidades Debo tenerlas aburridas Les pido disculpas Pero es tanta bien felicidad Que tengo que expresarlo Así que ahora voy a ver un poquito Algunos videos de algunas chiquillas De ustedes A las que sigo Y les voy a dejar mis comentarios Así que un besito Y nos vemos en un ratito más Si es que llega la luz Genial Y si no es para la luz del día Y tratar de De iluminar un poco la casa Me cuesta firmar el celular Porque tengo Estoy así chueca Estoy toda chueca Ya mis niños Nos vemos después Todavía seguimos sin luz Estamos a oscura todavía Les quería contar Que con el cambio de temperatura Quizás por la lluvia No sé La cara se me llenó De dermatitis Aquí no se nota Y a lo mejor Algunas manchitas Miren Tengo la cara Pero imposible Me pica por todas partes Debo tenerla llena Llena de manchas rojas Porque donde me pica Ahí tengo manchas rojas Eso yo lo sé Mi marido me dejó plata Para ir a pagar el agua O sea la luz Para ir a pagar la luz Y el agua Pero no me alcanza Así que quizás Vaya a pagar solamente la luz O si no me la van a cortar Aunque voy pagando Un mes atrasado Perdón Pero voy pagando Entonces no sé Si levantarme Está ahí Asomando un poquito La luz Un poquito Pero Alcanzo a ver Un poquitito ahí Que están todavía Las nubes O sea las nubes La luz muy poquito Es muy suave la luz Que hay afuera Me da lata salir Y apagar la luz Pero hay que apagarla Y hace harto frío Estoy yo con Poner la manga corta Porque con las tapas Quedo muy calentita Muy calentita Así que Yo creo que eso voy a hacer Me voy a tomar un café No hay luz Así que tengo que Calentar agua No tengo tetera tampoco Tengo que calentar agua En una bailita Porque delante Me calenté agua En una bailita Y me salió una taza de té Pero como ya ha pasado Un buen rato Voy a tomar un cafecito Para despertarme Así que eso voy a hacer Voy a tomar un café Pan no Porque comí un pedacito de pan Un cafecito nomás Eso es lo que voy a hacer Voy a tomar un café Bien rico A ver Está chispeando Se va a poner de nuevo A llover Que terrible Otra vez Pero igual voy a ir A apagar la luz Yo creo que es lo más seguro Si no Les voy a contar más ratito Pero me pica mi cara Chiquilla Me pica Harto Me da lata Esta es su amiga Marcela Que siempre alegando Por la dermatitis Alegando por alguna enfermedad Pero también le doy Gracias a Dios Por la familia que tengo Ayer tuvo de cumpleaños A mi marido Ayer le dejé un cortito chiquitito No le grabé mucho Porque Tenía el celular Salí con el celular Con así un poquito de batería Cortito Y que más Porque tengo el enchufe malo El del celular Y salí Así que le dije Chiquilla Voy a salir con mi marido Algo así Vamos a comer algo Y nada más Y al final Aquí compramos Compramos unas pizzas Y nos comimos unas pizzas Aquí en la casa Súper súper ricas Y quedé con la guatita llena Pochita 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 Guatita sapo quedé Así que después nos acostamos Vimos una película Y nos acostamos a dormir Ya chiquilla No me va más ratito Me voy a ir A preparar Un café Acuérdense Que a mi las letras R Me cuesta mucho Pronunciarlas Así que nos vemos Así que nos vemos en un ratito Más Aquí estamos todavía sin luz Está oscuro Uno abre las cortinas Y hace un frío terrible Voy a servir un poquito de café A ver si alcanzan a ver un poquitito ahí Aunque sea un poquito A poner las gotitas Seis gotitas Y ahora voy a tomar la pailita La pailita Que es lo que más miedo me da Porque no encontré la hoy La de tera No la pude encontrar Entonces estoy calentando agua En una paila Esta es la paila ¿Ven? Entonces ahora tengo que echar una agüita aquí Con una pailita ¿Una paila de huevo? Ahí está ¿Ven? Esta es la paila de los huevos Ahí puse a calentar la agüita Así que vamos a ir a tomar Los así Desayuno ahí A ver un poquito la abuela Porque si no No la voy a tomar Yo no sé qué me pasa Antes yo tomaba el té Súper caliente Y ahora no Ahora tengo que colocar Un poquito de agua en la Porque si no Me quemo la boca entera Ya Ahí nos vamos Ya Ahora vamos al living Abrí la cortina Para que entre un poco de luz Pero La única luz que está funcionando Es la luz del baño Ahí Ojalá que se pueda ver Estoy con el Tripo de chiquitito Así que ahí Ahí está Se ve súper mal Pero es lo que les puedo mostrar Y mi bella cara Oh que se frío Hace un frío terrible No puedo ni siquiera prender el calefactor Y de parafina Y de parafina se me acabó la parafina Así que tengo que Acá arriba me puse Mi sostén Me puse una Una camiseta grosa de polar Me puse una media Chaquetita Y me puse la bata Y abajo estoy con pijama Y las chalupas que me compré Para andar en la casa De levantarse Pero están calentitos los pies Disculpen Sonó muy feo Disculpen Miren les voy a mostrar Como está afuera Espérense Que me cuento El tripo de este A ver si se puede ver Ahí está Miren que está feo ¿Ven? Mis plantas están felices Pues yo las había regado Justo y yo también Pero bueno Vamos a colocar El tripo de acá Es un tripo de chiquitito Estos tripo de Los venden En el comercio A cuatro mil pesos Y en el metro Lo venden a Luca Así que mi hijo Me lo compró a Luca Y yo la otra vez Casi lo compré A cuatro mil pesos La otra vez Así que estoy feliz Con la compra de esta Porque económica Bueno, bonito y barato Las tres veces Vamos a seguir Tomando cafecito Para no tenerlo comer Porque ya comió Y ya había dicho Que había comido pancito Ya chiquillas Les veo un ratito más Ustedes saben Por qué No está repitiendo Cada rato Pero voy a tomar el cafecito ¿Ya? Ay, no me lo tome Nada con cremita Porque como no veía Es así No va el cafecito Solito Ya estoy aquí En la casa de mi mamá La vine a cuidar Hoy día Sí, estoy grabando Sí, estoy grabando Para hacer un video Para hacer un video Estoy hablando Yo también quiero hacer Sí Yo también quiero hacer En YouTube Pero yo no sé Venga para acá Para saludar a las amigas Venga Venga para acá Salúdela Hola tía Marcela Hola amigas Dígale Hola amigas Dígale con la manito Lo vine a cuidar A usted ¿Verdad? Sí ¿Y a quién más vine a cuidar? A la abuelita Estela A la abuelita Estela Que ya almorzó Ya, ¿verdad? Sí ¿Y con qué estoy sentada yo Al lado mío? Con el Lucas Les voy a presentar al Lucas Espérense A ver si es que puedo Este es el perro de la familia El Lucas Es el regalón No lo moleste Porque está tranquilito ¿Qué le voy a decir? Voy a cuidar a mi mamá Porque mi sobrina Tuvo que ir a En palo No Déjeme hablar un poquitito Mi amor Tuvo que ir a hablar Es mapa Que es lo que El servicio de agua Que tenemos nosotros acá Porque le salió una cuenta Pero ella Extrepitosa Muy cara Demasiado cara Espérate Gustavito que estoy hablando Mi amorcito Ya que hay Un silencito Un poquitito Por favor Una Espérate hijo Espérate Una cuenta estrepitosa Muy muy cara Que ni siquiera En un mes Se podría gastar Así que fue a arreglar Es que no es que pasa Y mi cuenta también Salió sumamente alta Altísima Altísima Así que también Voy a tener que ir Pero yo creo que A lo mejor Se pueden haber equivocado En las dos anteriores Y la que viene ahora Es la correcta Así que apagar solamente Voy a tener que ir El lunes Yo creo apagar la cuenta Así que como les digo Voy a estar aquí Toda la tarde Porque mi sobrina Va a ir a verlo del agua De ahí se va a ir a estudiar Y de ahí vuelve Tipo seis y media Siete aquí a la casa Así que voy a estar acá Chiquilla Las voy a dejar aquí En este blog Espero que les haya gustado Todo lo que les recopilé Durante estos días He hecho lo mejor que puedo Por el problema Tocan el celular Así que espero Que me tengan paciencia Y le agradezco mucho Que estén mirando este video Porque gracias a ustedes Yo estoy aquí Y me hacen felices A mí Porque me siento tranquila Me siento útil Si les llevo una sonrisa Si les saco una sonrisa Yo estoy feliz Soy muy honesta Al decírselo Así que un besito Y nos estamos viendo En otro video Adiós Adiós Adiós